Un ladrón entró a robar a una peluquería y la dueña lo violó dos días. ¡Je, je, je! ¡Cumbia, cumbia! ¡Je, je, je! Un ladrón de 28 años entró a robar una peluquería, la peluquera lo redujo y al sótano lo llevó. Lo obligó a tomar una pasilla de viagra y durante dos días le hizo el amor, le hizo el amor. Y el ladrón la denunció y dijo que lo violó. El ladrón entró a robar a una peluquería y la dueña lo violó durante dos días. El ladrón entró a robar a una peluquería y la dueña lo violó, lo violó dos días. Y ahora todo el mundo quiere ir a robar a esa peluquería.